Seguimos en el Congreso cubriendo todo esto y estamos ahora con el Secretario General de la Asociación Argentinas de Autores de la Argentina, Guillermo Harwich. Guillermo, buenos días. ¿Cómo va la jornada que recién empezamos? Bueno, esperamos, como ya estamos viendo, que sea una jornada histórica. ¿Por qué digo esto? Porque esta manifestación particular en este día 24 de enero, el pueblo y particularmente la cultura le está diciendo no a los caprichos de un presidente, le está diciendo no a la masa de legisladores que a título de conformismo está aceptando condiciones que son realmente inaceptables para lo que es el destino de este país. Nuestra cultura dice no, no es posible meter la mano en el bolsillo de los derechos, no es posible con el afán de recaudar para el Estado avanzar sobre patrimonios que no son de ninguna índole estatal, sino privados. Eso es absolutamente anticonstitucional y por eso estamos aquí diciendo presente. Guillermo, ¿qué daño le produciría si esta ley se aprueba con respecto a todas las sociedades de gestión? Si esta ley se aprueba con respecto a los estamentos que plantea esta propuesta faraónica, por no decirlo de alguna u otra manera, de ley, dejaría sin efecto el servicio social, particularmente que cada una de las instituciones de sociedades de gestión de derechos tiene reservado para aquellos asociados que han dejado de producir, que por razones de edad o por razones de salud no pueden continuar con una productividad. Para eso las sociedades de gestión tienen su patrimonio, sus fondos sociales que de esta manera desaparecerían y dejarían desprotegidos a miles, miles de asociados que no tendrían otra posibilidad sencillamente de quedar en la calle. Por eso yo veo que hay como una obsesión con las sociedades de gestión, porque ¿las sociedades de gestión reciben dinero del Estado? Jamás. Las sociedades de gestión son, desde que se han formado, en este caso Argentores, desde 1910 jamás recibió un centavo de las arcas del Estado. Es una entidad autárquica, se autosustenta solamente con la comisión que corresponde a los derechos de autor de cada uno de sus autores y asociados. Guillermo, muchísimas gracias. Por último, pedile ahí tenés al presidente y a todas las autoridades por esta, para que esto no salga. Yo les pido particularmente que reflexionen, que observen, que vean que esta manifestación masiva que se da aquí frente al Congreso es un dedo acusador a cada diputado, a cada senador, a cada legislador y al Ejecutivo en general, para que entiendan que es improcedente esta propuesta, que desde luego no tiene ningún tipo de sentido de acuerdo a como está planteado. Muchísimas gracias, Guillermo. Fue Guillermo Harwich, el secretario general de la Asociación Argentina de Autores en esta jornada en las puertas del Congreso.